Así de diversas son las familias cubanas. Encuentran su representación en la sociedad. De ahí la necesidad, según expertos, de su sustento legal. Debaten juristas y académicos cubanos sobre cómo hacer más cercano a la realidad del país el Código de las Familias, un compendio actualizado de herramientas que dirige miradas hacia conflictos sociales, sus esencias y las posibles soluciones legislativas. Hemos estado hablando de la filiación, que es uno de los ejes temáticos más significativos del Código de las Familias y hoy por la mañana hablamos de la multiparentalidad, que además es una institución poco conocida o que por mucho que sea explicado durante el debate del Código, pues tengas en cuenta que la sociedad va a recibir un conocimiento elemental, no es especialista en derecho. La multiparentalidad es un efecto jurídico que trae como resultado emplazamiento filiatorio, o sea, el reconocimiento de filiaciones cuando la persona que se pretende sea reconocida por otra ya tiene un doble emplazamiento. En principio la regla es que toda persona tiene un doble emplazamiento. Históricamente ese emplazamiento venía por la línea paterna y la línea materna. El código no se distingue en el género, por lo tanto una persona puede tener un doble emplazamiento de doble línea paterna o doble línea materna, o el tradicional línea paterna, línea materna. Pero hoy cabe la posibilidad de un tercer emplazamiento filiatorio o un cuarto emplazamiento filiatorio, sobre todo cuando personas que a partir de su historia de vida, de su propia historia de vida, pues han tenido o han multiplicado el amor no solo con sus padres biológicos, sino con sus padres y madres afectivas. El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de la Familia destacó, destacó, es este un código que reconoce los afectos y desde la ley profundiza en temas como el género y la violencia. Hay un título del código destinado a la violencia de género y a la discriminación, y es un título que transversaliza todo el código de las familias, porque el código refleja también la realidad de las personas adultas mayores, de las personas en situación de discapacidad, de las mujeres, de los niños, niños y adolescentes. Todos estos sectores a los cuales hago referencia son sectores en situación de vulnerabilidad. En los últimos años hemos presenciado un número de hechos delictivos contra mujeres. Entonces, la violencia de género es algo que debemos atacar. Pero aquí hay un aspecto interesante, cuando digo atacar, es buscar medidas profilácticas que eviten ese resultado. Pérez Gallardo anunció en la provincia de Las Tunas que es el código de las familias muy dinámico y prevé el estudio y aprobación de otras particularidades legislativas. Durante el debate se acercaron personas con razón, expresando su preocupación desde su historia de vida, de por qué las personas que han sido condenadas por violencia intrafamiliar, por violencia física sobre los hijos, incluso por violación y se les priva de la responsabilidad parental, esto no incide en la identidad del niño y se mantienen los apellidos. Habría que estudiar en un futuro, si en esos casos conviene también, como una medida accesoria, prevista en la ley registral del Estado Civil, que se le prive del apellido que tienen cuando cometen estos hechos. Queda pendiente también todo lo relativo a complementar el pacto respecto a la elección de los apellidos. Esto también implica la necesidad de un cambio de mente. Quienes ejercen el derecho, organizaciones e instituciones sociales, están llamados a atemperar la ley a la realidad social del país. Natasha Díaz-Bardón, LTV Noticias.